¿Qué es el tramo de la Ruta 40 Sur? Esto relata entre familias del lugar una ocupación del año 28 de doña Lucinda Quintupuray, quien falleció producto de una muerte violenta en el año 93. También su hijo un poco después apareció ahogado. Bueno, esto relata un poco el grado de conflictividad alrededor del tema de la tierra que existe en ese lugar. ¿Qué pasó con esas tierras? Esas tierras están siendo ocupadas por vecinos linderos. La causa que está en juzgados de Bariloche no terminó de cerrar el caso respecto a los culpables de la muerte de la señora Lucinda Quintupuray. Y la familia está reclamando, Victorino concretamente, uno de los hijos de la señora, poder hacer uso de esas tierras. Ha habido un viejo reclamo de muchos años. Lo que hicimos en este caso es notificar a la gente de la Dirección de Tierra, a la Fiscalía, para que aceleren algunos de los trámites. Porque no hay ningún tipo de impedimento, ninguno de los miembros de la familia está implicado en esta, o por lo menos judicialmente no están implicados en este caso. Por lo tanto, correspondería que se atienda su pedido. Otro de los casos está relacionado con la zona de Colonia Trapalcó, allí en la zona de Alto Valle Este, del lado sur de la margen del río sur del río Negro. Donde también hay una situación de algunas tierras de alrededor de 7.000 hectáreas que han quedado un poco a la deriva. Es decir, si no ocupantes, quienes habían sido adjudicados en su momento, no era gente que se ocupara de la producción. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo y ratificando un poco, si bien hubo una decisión de la Dirección de Tierra en su momento, de declararlas libres de ocupantes, bueno, que se ponga un poco atención a ver qué es lo que se está haciendo. Y en el caso de volver a adjudicarla, que se lo haga a gente que esté relacionada con la producción y que viva en el lugar. Tenemos otro caso de una familia Painefield, de una comunidad originaria de allí, de Arroyo Chacay, cercano a Villa Yanquín. Donde también hay un reclamo territorial y ha sido relevado, además, por la 2660, que es la ley de relevamiento de comunidades. También estamos pidiendo la intervención de la Dirección de Tierra para que efectivice los permisos que corresponden a esta familia. Y un cuarto caso, que es la zona de Arroyo a la Fragua, de una transferencia a nuestro juicio bastante irregular, porque se han incumplido una serie de hechos, donde estamos pidiendo... Esta no la terminamos de dictaminar, porque se observó alguna cuestión que no se había tenido en cuenta. Creemos que está en un área protegida, por lo tanto, también hay otro tipo de incumplimiento. Así que en la próxima reunión seguramente vamos a tener un informe más acabado de este caso. Estamos hablando de 200 hectáreas que llegan hasta el río Lemay, tienen costa del río Lemay, y se proyectan hacia el este, cercano al limita con la estancia San Ramón. Entonces, en este caso, ¿se hicieron pedidos a Tierras y a Fiscalía del Estado para que reviva estos casos? En todos los casos, el mecanismo es de solicitar los expedientes administrativos. De manera tal que podemos corroborar cada una de las situaciones de quien reclama. Y de ese análisis surge, en el caso de irregularidades, por contraste con la aplicación o no de las leyes vigentes, tanto de la 279 como otras leyes relacionadas con el tema tierras. Y en otros casos, que son situaciones más de conflicto, donde pedimos la intervención de los organismos competentes. En muchos de ellos, cuando se trata de pueblos originarios, la intervención del CODESI, que es el organismo que coordina a los pueblos originarios, la dirección de tierra siempre presente en cada uno de los temas, y la Fiscalía de Estado o la de investigaciones administrativas, según el caso, para corroborar algunas de las irregularidades que estamos planteando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.